Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento una playa accesible en la provincia de Castellón. Es la playa romana en Alcalá de Chiber, Alcosebre. La playa se encuentra en un entorno hermoso, salvaje y accesible. El punto accesible tiene de todo, desde baños adaptados a cambiadores de diferentes tamaños. Dependiendo de nuestro nivel de movilidad, nos dejarán la silla junto a nosotros e incluso podrán ayudarnos a entrar y a salir de abajo. ¡Está muy buena! Ya podemos entrar con tranquilidad que no pasa nada. Ponen lo que me digáis a mí me importa. Por el que tú quieras. ¡Vamos por aquí! Al entrar está un poquito fresca, pero luego, pues la verdad que está buenísima. Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices en la playa. Como siempre, las personas se han visto que hay de sillas anfibias como los oponistas, podemos disfrutar de este Mediterráneo tan estricto, tan rico, que aunque no os lo veáis tan carente. Voy a pasar por boxes. Así es la playa romana de Alcalá de Siver, Alcosebre, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. ¡Vuelta rápida! ¡Vuelta rápida! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Vuelta rápida!